Hoy quiero saludar a todos los graduados para decirles que la universidad se está preparando para recibirlos a todos ustedes en el gran encuentro de graduados 2019. Tendremos un día lleno de muchas sorpresas, tendremos también la feria Expo Graduados, tendremos más de 76 graduados expositores. En la parte lúdica tendremos a Jesse Uribe, el de Yo me llamo, también tendremos a Gabriel Rey con la música tropical, tendremos un gran parrandón vallenato, tendremos una papallera animando todo el día a nuestro encuentro de egresados. Hemos también preparado para ustedes un hermoso regalo, un poncho, un sombrero tolimense para que ustedes lleven con orgullo nuestra tradición de tolimenses. Además tendremos gran variedad gastronómica, tendremos cuatro restaurantes locales de muy buena calidad para todos ustedes. Igualmente también la asociación de graduados hará presencia como siempre para brindarles a ustedes una tarde, un día de esparcimiento. Los esperamos en el próximo Encuentro de Graduados 2019.